Nos han robado. Es sabido que el Gasteche Maravillas fue desalojado el 8 de enero por la Policía Foral y bajo el mandato del Gobierno de Navarra, lo que ha derivado en represión y, otra vez, en el abandono de un edificio que nos habíamos esmerado en rehabilitar, llenar de vida y abrir al barrio, a quien pertenece y a quien le ha sido negado por más de 20 años. Este ataque no está solo dirigido al Gasteche, ni mucho menos. Han atacado a todos los colectivos que participaban en él haciendo uso del espacio. Y aquí nos encontramos hoy, como colectivos del Movimiento Social de Iruña, para denunciar, una vez más, los derroteros represivos que el Gobierno de Navarra, congueroabay, al frente, ha tomado contra nosotros. Esta vez nos vemos obligados a denunciar que nos han robado. Han secuestrado la herridenda, sí, el mercadillo anual que los colectivos de esta ciudad llenamos con nuestro material para poder tener alguna fuente de financiación. Así que, nuevamente, nos vemos obligados a venir a la plaza para seguir señalando a quienes nos atacan. No se ha podido conformar con las numerosas cargas, los más de 100 heridos, los imputados, el sitio policial y las desorbitadas multas. Parece que quieren acabar con todo y, por eso, a lo anterior le tenemos que sumar los miles de euros en material robado, los propios de la herridenda y los materiales de los que hacíamos uso en el Gasteche para el desarrollo de nuestra actividad. Actividad que, en muchos casos, se ha visto interrumpida. Por si fuera poco, nos dejan claras sus intenciones. Tras el robo, formulamos una petición para que se devolviese la totalidad de los materiales confiscados que habían sido puestos a disposición judicial y se encuentran bajo custodia policial. Poco después, se nos hizo saber que el Gobierno de Navarra interpuso recursos para tratar de evitar que la devolución fuera efectiva, alegando que no podía ser demostrado que perteneciesen al Gasteche o a los colectivos que se habían encargado de solicitarlos mediante sus códigos de identificación fiscal. ¿De quién son, si no? ¿De quienes mantuvieron un espacio muerto durante más de 20 años? Esto nos empuja, otra vez, a denunciar la actuación de Geroabay, que como UPN hace unos años sigue ejerciendo la represión con dureza, incluyendo ahora también el robo de bienes comunales. Hace unos días teníamos que adelantar una hora el reloj, pero en Iruña parece que se ha retrocedido más de una década, volviendo a las estrategias que se usaron en y tras el desalojo de la Euskal G en 2004. Nosotras no olvidamos y tampoco dejaremos de organizarnos en centros como estos, pese a quien le pese. ¡Aurelia! 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 ¡Aucha, puto y un foco! ¡Aurelia! ¡Aurelia!